Benzi, servicios integrales, juntos por el bienestar de las personas. Presenta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Genes específicos de placenta pueden predecir el riesgo de esquizofrenia. Muchos estudios han demostrado que las complicaciones durante el embarazo, como las infecciones y la desnutrición pueden aumentar la posibilidad de padecer esquizofrenia. Estudios genéticos recientes han demostrado que muchos de los genes considerados de riesgo se expresan abundantemente en el cerebro antes del nacimiento, lo que se suma a la evidencia circunstancial de que la vida temprana es muy importante. En la revista Proceeding of the National Academy of Science, se publicó un estudio de investigadores del Instituto Lieber para el Desarrollo del Cerebro y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, en el cual los científicos examinaron la relación entre el tamaño del cerebro al nacer, la cognición durante los primeros dos años y las puntuaciones genéticas que representan genes de riesgo para esquizofrenia y otros trastornos del neurodesarrollo. La mayoría de los niños con una puntuación más alta del gen de esquizofrenia en la placenta no desarrollará la enfermedad porque otros factores genéticos y ambientales compensarán estos efectos placentarios más adelante en el desarrollo. Por el contrario, cuando tienen factores de riesgos genéticos de esquizofrenia y complicaciones en la vida prenatal, como preclampsia o restricción de crecimiento intrauterino, pueden no ser capaces de compensar la genética y desarrollarán este trastorno mental, particularmente si son hombres. Al identificar los genes específicos activados en la placenta, que parecen ser únicos para el riesgo de esquizofrenia, se aprecia un conjunto de procesos biológicos que podrían dirigirse a mejorar la salud de la placenta y reducir el riesgo de esquizofrenia. El doctor Daniel Weinberger, CEO y director del Instituto Lieber, destacó que hasta la fecha la prevención de la esquizofrenia desde los primeros años de vida ha parecido inimaginable. Pero estos nuevos conocimientos ofrecen posibilidades para cambiar este paradigma. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para El Médico de hoy.